Amor 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 y la mañana y si me dices que tu amor me esperará entre la lucha que mi santo me encontrará y por mi pele como cada recorrerá tu vida que mi santo me encontrará ¿se acuerdan ustedes? no se acuerdan nada de eso pero no es rico y después no lo veas y vos a tus brazos las estrellas brillarán vuestro amor renace me gustaría saber si se animan a cantar conmigo si se animan a cantar contigo si si la saben por supuesto número 4 si si